abrimos señoras y señores la tertulia en este viernes que es 29 de marzo del año 2024 voy con los saludos para quienes nos acompañan en la mesa una mesa que tiene variantes en el día de hoy en primer término a juan grompone cómo te va juan buen día buen día buen día para todos ahí está juan en su casa también están en sus casas los otros tertulianos sigo mariana ablegio abogada y docente que ya estuvo con nosotros como invitada la semana pasada hace pocos días mariana buen día sigo miguel pastorino doctor en filosofía coordinador de la mesa de filósofos acá en perspectiva cómo te va miguel buen día emiliano un gusto compartir la tertulia por último saludo a quien creo que debuta en estas lides carolina greising historiadora buen día carolina hola buenos días muchas gracias por la invitación carolina es profesora e investigadora en el instituto sociedad y religión de la universidad católica del uruguay ha aceptado nuestra propuesta para acompañarnos vamos a ver qué tal sale entonces de acuerdo muy bien veremos hoy es viernes santo una de las conmemoraciones más representativas del cristianismo cuando se recuerda la crucifixión y muerte de jesús de nazaret bueno aprovechando de esa carga espiritual que caracteriza a esta fecha para miles de uruguayos les propongo que discutamos sobre la religiosidad en nuestro país según muestra la última encuesta del latino barómetro realizada en 2023 en uruguay los cristianos son el 36,5 por ciento de la población cuando en 1995 se consideraba cristiano el 60 por ciento otro dato de ese mismo trabajo el informe muestra que el 49 por ciento de la población se considera no religiosa y esa es la tasa más alta en esa materia en américa latina acá en uruguay los no religiosos en el año 1995 eran 18 por ciento fíjense cómo ha subido ese indicador a partir de ese y otros números miguel proponía que discutiéramos por qué cae el cristianismo en uruguay y qué pasa en particular con el catolicismo capaz que tú tenés otros datos para añadir en la presentación la introducción miguel bueno sí en realidad creo que algunos matices que son interesantes y es que por ejemplo lo que viene creciendo como tendencia es que a veces se identifica como ateo cuando alguien dice no tiene religión pero que no tenga religión que sea ateo o agnóstico o sea hay agnósticos ateos es el porcentaje más alto de américa latina de uruguay pero lo que va creciendo en toda la región son lo que se llaman creyentes sin afiliación religiosa sea personas que tienen búsquedas espirituales y que no se refieren a ninguna identidad puntual de tipo institucional y eso es como la tendencia que viene creciendo y en uruguay es la más alta también bien y tu inquietud cuál es porque has escrito sobre este asunto te te ocupa este tema no si bueno en realidad si he venido trabajando este tema hace años a mí lo que me llamó la atención y que creo que nos sigue pasando los uruguayos y por eso está bueno escuchar otras voces y abrir la discusión es en general el dato es irrefutable el dato es el dato el tema es cómo se interpreta el porqué de estas cosas yo creo que hay causales internas en las propias iglesias no sólo la católica también las evangélicas por ejemplo en uruguay la gente que se va de la iglesia católica no se pasa a las iglesias evangélicas como pasa en el resto de américa latina sino que se pasa a esa religiosidad más difusa o al agnosticismo o al ateísmo pero es interesante eso hay una diferencia de comportamiento en uruguay en esa materia si no y emiliano hay un punto ahí que que a veces a mí me parece un poco ingenuo en algunas interpretaciones que leí en prensa es de que se le atribuye por ejemplo bueno porque uruguay tiene un estado laico y en realidad el estado laico es saludable para la religión y saludable para la política no sea la la laicidad es una algo positivo hasta valorado por la jerarquía de la iglesia en uruguay porque porque eso es saludable es libertad pero sin embargo eso a veces se confunde con la cultura religiosa de un país porque lo méjico tiene un estado laico antes que uruguay y sin embargo no tienen no tiene la misma cultura religiosa o sea estados unidos tienen un estado laico pero con una cultura religiosa distinta no hay un modelo distinto turquía tiene un estado laico pero una mayoría musulmana. Que el Estado sea laico no es una causal. Otra cosa es, o sea, me parece que es como muy simplista, y sin embargo es una cosa que se repite. Otro fenómeno tiene que ver, por ejemplo, con la adjudicación al comportamiento moral o a la doctrina moral de la Iglesia Católica, y a veces uno dice, bueno, pero todas las cosas que se le piden a la Iglesia que las cambie, están en muchas Iglesias protestantes liberales, por ejemplo, y que sin embargo han perdido más fieles que la Iglesia Católica en los últimos tiempos, o sea, que no es un tema de... Y además, y las Iglesias pentecostales, que a veces son más fundamentalistas y radicales en moral, llenan estadios. O sea, que el problema de la adaptación... Ese es un fenómeno de los últimos tiempos, sí. Claro, entonces ahí es como que las supuestas hipótesis que siempre se esgrimen popularmente, no parecen ser dar cuenta de la realidad, ¿no? Entonces está bueno como, cuando sale una investigación de estas, como volver sobre el tema con diferentes miradas. Vamos a profundizar por ahí, entonces quizás convenga ir aclarando a lo largo de esta charla dónde se ubica cada uno. Tú, Miguel, sos cristiano, católico. Sí, soy cristiano, sí, católico, sí. Bien. Vayamos a otro punto de vista. ¿Cuál? Vamos con Juan. ¿Estaba Juan levantando la mano ahí? No, no. No, pero sí, si querés, si querés. Juan se ubica desde una postura atea, ya conocemos eso, ¿no? Absolutamente atea. Entonces, este tema, ¿cómo lo llevas? Bueno, yo creo que la tendencia es una tendencia histórica y universal. Es decir, por ejemplo, en el siglo X, casi toda Europa era católica. Digo casi toda porque había parte de Grecia y Rusia en que era ortodoxa, ¿no? Se había producido el sismo. En el siglo XVI, con la Reforma, bajó en forma importante el número de católicos en Europa. Y luego de las revoluciones capitalistas, comenzaron los movimientos diagnósticos y de ateos. Y el avance de la ciencia jugó en eso un papel muy importante. Es decir, yo creo que ese es un papel muy importante. Y la separación de la Iglesia y del Estado es un movimiento que ya no tiene retroceso. Es parte del avance de la capitalista, ¿no? Repito, creo que es una tendencia histórica y universal y que no se puede frenar y que fundamentalmente tiene que ver con el avance de la libertad individual y el avance de la ciencia, las explicaciones científicas. Por ejemplo, la obra de Darwin, por ejemplo, en el siglo XIX, fue un golpe tremendo a la Biblia, a la historia bíblica del Génesis. Miguel, sobre esta observación que haces, Juan, ¿qué decís tú? Ahora sigo con las otras voces. Bueno, coincido con Juan en la mayoría de las cosas que dice, porque sin duda que eso es una tendencia histórica y cultural que no es reversible y que tiene muchos factores. El único tema donde yo tendría, pero creo que tendríamos que explorarlo en profundidad, es que el desarrollo de la ciencia ha sido un golpe más duro para las tendencias anglosajonas, más de corte fundamentalista, que leen la Biblia de modo literal. Porque esto no es que haya... Justamente en la Iglesia Católica esto no ha generado históricamente un problema. Yo cuando San Agustín habla de la interpretación alegórica del Génesis, hace ya muchos siglos. Entonces creo que ahí hay como un diferencial y que de hecho en los católicos practicantes que son una minoría no ha variado el número. Lo que ha variado es el catolicismo nominal, me explico. El catolicismo social. El tipo que dice, soy católico porque fui a colegio y tomé la comunión, pero eso se desmoronó culturalmente. Y entonces el desplome, en general, es el católico cultural o catolicismo social. Pero en cambio la práctica puntual se mantiene siempre como una minoría estable en el caso nuestro. Y bueno, habría que ver en otras claritudes es distinta. Quiero citar a mi filósofo del siglo XX favorito, que es Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin que evidentemente hace una avanzada enorme en el cristianismo. Sin embargo, la iglesia se resiste a aceptarlo, ¿no? Es decir, la real iglesia y el papado se resisten a aceptarlo. Ni siquiera lo incluyen en la lista de los filósofos importantes del siglo XX. Es decir, eso es un... Inclusive está en ese movimiento interno que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, de hecho es cierto que se lo ha reivindicado tardíamente y todavía falta mucho más. El problema con Teilhard, como con otros grandes mentes brillantes de la iglesia, también es que el conflicto, como pasó con Galileo, el conflicto no era entre ciencia y fe. El conflicto era cuando el científico trata de amalgamar con los temas teológicos y le caen con las cuestiones teológicas en general. No es un problema, digamos, el dato científico nunca es un problema. El problema es cómo se interpreta teológicamente. Y ese fue el conflicto con Galileo y ha sido el conflicto con Teilhard. Pero sí es cierto que también hay gente inteligente que ha sufrido también incomprensión por visiones un poco más fundamentalistas. Perdón, Emiliano, te estamos interrumpiendo. No, no, al revés, por favor. Yo quiero escucharlos a ustedes. Pero me quedaba la duda de si estábamos discutiendo lo de Uruguay o lo del mundo, ¿no? Si en Uruguay esta caída de la religiosidad y sobre todo de los uruguayos que se manifiestan cristianos tiene en los números diferencias con otros países. Sí, no sé si puedo intervenir. Sí, perfecto, que Carolina intervenga acá. Ahí está, no. Yo pretendía volver entonces para el caso del Uruguay ante estas cifras que cantan a las claras, ¿verdad? Este descenso de los católicos en el Uruguay. Y yo creo que este descenso tiene que asociarse más que nada a un descenso en la influencia que determinados comportamientos de matriz católica han tenido en las personas. ¿Con qué me refiero a esto? A ver, por ejemplo, y creo que los datos que dice este informe son claros en este sentido. Es decir, por ejemplo, y no voy a decir nada nuevo, pero en la época en que mi generación nos casábamos allá por fines del 80, principios del 90, todavía el matrimonio religioso era como, se consideraba como el matrimonio legítimo, más allá de que las personas creyeran o no. Pero bueno, el matrimonio en el templo, sea el templo que sea, todavía era importante. O sea, era un comportamiento social que todavía tenía una jerarquía. Y eso, hoy en día, y creo que condice con los números, eso hoy en día, que es la generación de mis hijos que le toca casarse, eso ha cambiado radicalmente. Entonces, yo asocio este descenso, más que nada, a un descenso de la influencia de la matriz católica en comportamientos sociales que estaban muy, pero muy arraigados en la sociedad. El tema de los bautismos también, es decir, yo creo que hoy en día, salvo las generaciones de los millennials, no lo tengo claro, pero las anteriores, la mayoría de las personas fueron bautizadas por algún rito. Pero prácticamente la mayoría de los uruguayos tienen un padrino, tienen una madrina de comunión, perdón, de bautismo o de confirmación, sin que atrás de eso haya un sustento importante. Hoy en día, los niños tienen madrinas y padrinos, pero los tienen, o sea, es como ese concepto se ha vaciado de religiosidad, pero es un concepto más secularizado, si tú querés. Entonces, yo creo que va un poquito por ahí. Es decir, hay que entender factores externos en esa decadencia, como puede ser esto que estoy diciendo, y factores también internos al catolicismo. Yo digo que hoy en día, y Miguel capaz que estará de acuerdo conmigo, hoy en día es muy difícil ser católica o católico, ¿verdad? Porque, bueno, se ha instalado, por razones obvias, ¿verdad? Y se ha instalado también un discurso público muy crítico hacia la institucionalidad de la Iglesia y un discurso que proviene de los propios católicos. Entonces, ante la pregunta, bueno, ¿qué es ser hoy católica o católico? Primero, desde mi punto de vista, es algo que es muy difícil. Y el ser católico se ha vuelto algo más individual, individual, por el problema que los católicos y las católicas tenemos en relación con el relacionamiento con la institución, esa santa Iglesia que, bueno, nos está como interpelando muchas cuestiones. Entonces, yo creo que ese descenso, no sé si va tanto en la religiosidad que yo la entiendo diferente, como más individual, pero sí un descenso notorio de esa influencia en comportamientos sociales. Quedó dicho al pasar, tú eres Carolina, tú eres católica, ¿no? Sí. Desafiada, como decías, que te resulta difícil ser católica, pero soy católica. Sí, y además tengo otro desafío, y es que yo soy historiadora. Como tú dijiste, mis líneas de investigación precisamente toman al catolicismo como objeto de estudio. Entonces, a mí lo que siempre me cuesta es colocarme frente a mis colegas en este Uruguay laico, gratuito y obligatorio, como historiadora que estudia el catolicismo como objeto de estudio y no ser tomada como la historiadora oficial del catolicismo, del que me aparto absolutamente. Bueno, y vamos a la cuarta voz. Vamos a escuchar a Mariana ahora, que tú, ¿cómo te ubicas? Tú eres... Agnóstica. Agnóstica. Perdón, y una curiosidad más. ¿Siempre fuiste agnóstica? Sí. Bien. Sí. Quizás he oscilado en las distintas etapas de mi vida. Creo que ese es un tema también interesante analizar. Bueno. En las distintas etapas de tu vida y cuando vas teniendo algunos tipos de impactos, por así decir, en lo espiritual, vas caminando en distintas búsquedas. Pero yendo al tema que estamos tratando... Sí. Bueno, al comienzo nos fuimos hacia una lectura también universal, ¿no? Y como buen país, con tradición cristiana, siempre hacemos una lectura que deja de lado las religiones en Oriente, ¿no? Y todo el impacto de esas religiones que lo estamos viendo en relación a muchísimas conductas y acciones, ¿no? A nivel social y a nivel geopolítico. No voy a entrar en ese tema, pero quiero decir que, bueno, que también la lectura que podemos hacer de lo que son las religiones en general es mucho más amplia de lo que puede ser solo el catolicismo, ¿no? Más allá de reconocer claramente nuestra impronta cristiana por todo lo que es el proceso de colonización, de conquista primero, después de colonización, y todo ese asincretismo que se produce en toda la región americana. El segundo punto, estoy de acuerdo en que es necesario, evidentemente, operar en una relectura. Yo creo que hay que hacer una relectura en base a lo que son las nuevas generaciones también y cómo ven la vida. Por ejemplo, el análisis de los sacramentos, no es solo el bautismo, todo lo que implica en nuestra mirada sobre, por ejemplo, el final de la vida, y distintas cosas que van emergiendo desde algo que podemos dejar de lado, la religiosidad o la institucionalidad en la práctica de la religión, pero no así la espiritualidad. Y en la espiritualidad tenemos muchísimas cosas que están emergiendo con una fuerza enorme, como pueden ser muchas personas que se acercan desde lo espiritual a la naturaleza, al sentimiento de acercarse a distintas cuestiones que lo llenan del punto de vista de ese espíritu que está latente. Eso es muy distinto al hecho de decir, voy a introducirme en el rito, en el dogma, en la fe religiosa en una institución. Eso además, agregar también que a partir de la década del 70, 80, emergen también religiones que tienen mucho del catolicismo también, pero son muy diferentes y que han impactado en el urbano y nos están dando también una mirada que lleva a esa convivencia espiritual, que creo que es uno de los grandes boques sin ciña de nuestro país. Tenemos una convivencia espiritual, incluso con los judíos, también destacar que ellos, más allá de las fechas y los momentos, festejan dentro de sus grandes fiestas la Pascua, completamente diferente a la de los católicos. Es decir, me parece que ese es el ejercicio que tenemos que hacer, ¿no? No de circunscribirnos y sino de la aceptación de la necesidad de las personas de caminar por la espiritualidad. ¿Por qué baja el catolicismo en Uruguay? Esa es la pregunta de la que estamos discutiendo en estos primeros minutos de la tertulia, en este Viernes Santo. Estamos discutiendo con los integrantes de la mesa y con los oyentes. Por ejemplo, dice este mensaje. ¿Dónde está? Soy creyente. Y fui prácticamente desde niño hasta la adolescencia. Pero me alejé de todo centro religioso porque me hicieron sentir inmoral, desvalorizado, cuando me fui dando cuenta de que mi orientación sexual no la acepta ninguna religión, a tal punto de que intenté quitarme la vida porque me llevaron a no aceptarme como Dios me envió a la vida. Hoy día soy creyente y practico con mi vida, dice Rafael. Miguel, está fuerte este mensaje. Miguel, ¿qué importancia le das a esta explicación? No sé, claro, numéricamente qué puede implicar, pero está ahí. Bueno, ahí hay una cuestión también de experiencia negativa con las personas concretas, porque en general, primero, hay comunidades cristianas que tienen comunidades LGTB, para decir que no todas las iglesias. O sea, primero, distinguir que hay una gran diversidad dentro del propio cristianismo y, como también decía Mariana, o sea, yo no he metido, pero si uno piensa a nivel global y a nivel incluso local otras experiencias religiosas, no todas tienen, digamos, la misma antropología ni la misma ética. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que muchas veces la doctrina oficial, contrariamente a lo que se piensa, es mucho más, digamos, abierta a veces que las propias prácticas de los propios creyentes que dentro de su comunidad, por crearse en un pedestal moral, excluyen a otros porque simplemente piensan o actúan de otra manera. Y eso es una de las cosas que, si uno mira en los orígenes del cristianismo, uno de los núcleos del mensaje ha sido siempre que nadie merece estar en la iglesia. O sea, en el fondo, el cristianismo, en tanto católico como evangélico, en su núcleo es la fe, es una relación personal con Jesús y, por lo tanto, esa fe implica, sí, un estilo de vida, pero no implica que yo necesite, digamos, determinado currículum para poder ser recibido. Entonces, ahí hay una cuestión que sí sucede mucho, no solo en las iglesias, tiene que ver con discriminación, con destrato y con una mirada que muchas veces se confunde, digamos, la perspectiva religiosa con la determinada manera de ser o de pensar de las personas que integran esa comunidad, ¿no? Porque hay personas que han sido excluidas de una comunidad y recibidas en otra, por ejemplo, ¿no? Pero sí, pero es duro el testimonio. Seguimos. No sé si sobre este testimonio o sobre otras consideraciones que ustedes tengan, ¿quién levanta la mano? ¿Sí? Carolina. No, yo quería sobre este testimonio que claramente es muy fuerte y son experiencias que uno, lamentablemente, escucha muy seguido. Y yo me quedo con esa última parte que dijo este oyente, porque es un comportamiento que se está viendo muchísimo. Él, al final, dice algo como que, bueno, él sigue como su propio camino dentro de la fe, ¿verdad? Hoy día soy creyente y practico con mi vida. Exactamente. Y yo creo que esto viene muy bien porque precisamente hoy en día muchos sociólogos de la religión, colegas, y en el Uruguay, y por ejemplo tenemos en nuestro caso a Valentina Pereira, que es una socióloga de la religión joven, y que está trabajando en una metodología que tiene que ver con la religión vivida. Y creo que este concepto de religión vivida va muy bien con lo que este oyente está diciendo, porque creo que habla también de lo que Mariana decía de otras espiritualidades que no hay que perder de vista. Y esta metodología amplía el espectro y dice, bueno, la trascendencia, la creencia en lo religioso no ha desaparecido del mapa, pero hay otras formas de relacionarse con el tema religioso. Y a mí me parece sumamente interesante porque lo que este oyente dice es lo que está ocurriendo hoy. Es decir, a contramano de los anuncios de aquella modernidad que decía, bueno, vamos en un camino unidireccional hacia la desaparición de lo religioso, del espacio público y qué sé yo. Bueno, yo creo que a pesar de este mundo tecnológico y todo lo demás, hay una... revive este tema en otras formas, que es lo que tenemos que entender y acostumbrarnos. Ya que hablaste de la tecnología, mirá lo que dice este otro oyente, Ricardo. Estamos cambiando la religiosidad espiritual por la religiosidad digital. Le rezamos al celular y este fenómeno está representado en forma de Dios como la inteligencia artificial. Chat, GPT, etc. Está muy provocativo este planteo. Vamos a ver si ustedes lo tienen en cuenta o no. Sigo. ¿Con quién voy? ¿Con Juan? No. ¿Con Mariana? Mariana. Simplemente al primer comentario, al primer aporte del oyente, señalar que el gran problema para mí es que se pretende imponer la religión como una solución. Y eso genera exclusión. Exclusión en las personas que no se entienden comprendidas, quizás por su orientación sexual, quizás por distintas razones, ¿no? O también por otras cuestiones que hacen a, por ejemplo, lo que puede ser una ruptura matrimonial y un reintento de, y una nueva pareja, vamos a decir, ¿no? En relación a lo que pueden ser instituciones, sacramentos, que para mí deberían ser un poquito releídos, ¿no? En tanto lo que prima debe ser el vínculo afectivo. Está muy bueno el aporte del oyente y sobre eso quería decir nada más porque nos hace bajar el tema a temas reales, ¿no? Que le pasan a las personas que escuchamos y conflictos reales. Mira, yo tengo este conflicto con esto que me está pasando en mi vida. En lo que puede ser el amor a otra persona y el quiebre y lo que me comprometí cuando tomé ese sacramento. O quizás lo que dice tal religión en relación a una decisión que yo quiero tomar en determinado momento de mi vida. Entonces, yo le agradezco que tenga la valentía de haber dicho lo que le pasó y cómo se sintió excluido en algo tan fuerte como el querer seguir viviendo, ¿no? Volvemos a Juan ahora. Bueno, un gran comentario sobre la tecnología. Creo que este culto al teléfono celular y últimamente a la inteligencia artificial es un disparate, es decir, es lo mismo que hacer un culto a la pinza o hacer un culto a la radio, ¿no? Es decir, son cultos absurdos porque creo que en parte la difusión periodística lo tiene, tiene culpa en esto, en alabar una cosa y exagerar el papel que cumple la inteligencia artificial, por ejemplo, en nuestra vida, ¿no? Cuando está, no está, es decir, no, si uno va a lo que realmente puede hacer la inteligencia artificial es simplemente una computadora grande que puede manejar muchos datos y que puede promediar, puede hacer cosas que nosotros no llevarían mucho tiempo. Pero nada más, ¿no? No puede hacer nada demasiado inteligente. De modo que creo que ahí es, se está creando una especie de falsa, de falsa, un falso culto, ¿no? A ver, no sé si Miguel va por ahí o va por algún otro asunto que le quedó pendiente. No, no, por lo que dice Juan, coincido totalmente, hay una sacralización hoy cultural de la inteligencia artificial y les cuento una anécdota. Hace unos años investigué un caso por temas de inteligencia artificial. En el budismo se creó un sacerdote robot con inteligencia artificial, o sea, en realidad era una máquina. Mindar, lo pueden buscar en internet, Mindar el sacerdote robot, que en realidad es una máquina que le han instalado, por así decir, un montón de información budista. Entonces la gente le puede consultar, además a los japoneses les encantan los robots, sabemos que son muy amigos, entonces le pregunto a un sacerdote budista que tiene la cultura de mil años instalada. Entonces obviamente el tipo me puede largar, pero en realidad eso es un algoritmo que va a decidir en base a lo que yo le pregunto, pero no estoy ante la sabiduría de una conciencia subjetiva, pero la gente le proyecta eso, ¿no? O sea, nosotros cuando decimos incluso inteligencia artificial es una metáfora y el riesgo siempre es atribuirle, lo que dice Juan, atribuirle cosas que en realidad nosotros estamos como imaginando. Bueno, yo he leído crónicas de época sobre la invención del telégrafo o del teléfono y las cosas de época que se decían sobre una voz que venga por un cable o sobre la velocidad a la que iba el telégrafo, para la gente era como una cosa apocalíptica, ¿no? Entonces creo que nos pasa un poquito eso y hay una dimensión, si se quiere, sacral de la inteligencia artificial hoy, sí. Bueno, después está este otro aporte que incorporo, que viene de Pepe, así firma. Él dice que es el tema sustancial y material de por qué la religiosidad disminuye. Simplemente porque la práctica de la religión no coincide con el ritmo de vida. Los romanos tomaron el cristianismo porque era más fácil ir a misa los domingos que hacer 60 rituales anuales con sacrificio y parafernalias. Entonces, ¿qué pasa con el ritmo de vida actual? ¿Es compatible con los ritos, con las tradiciones, con el marco que una iglesia establece? ¿Tiene algo que ver esto? No sé, lo dejo. Sigamos. Bueno, no, creo que la conquista del cristianismo del Imperio Romano se debe a cosas más importantes. Se debe a que estaba proponiendo un mundo nuevo. El mundo que anuncia San Agustín, ¿no? Es decir, es completamente distinto. No es un problema de simplificar el culto, ¿no? Es otra cosa. Es decir, se estaba introduciendo un nuevo modo de vida que históricamente le llamamos el feudalismo. ¿Carolina? No, no. Yo, con respecto a esto que decías de este oyente, yo creo que hay como que afinar los conceptos porque si no seguimos repitiendo cosas, yo estoy convencida que hoy en este mundo post-secular o como se le quiera llamar, yo creo que la religión en cuanto relación con la trascendencia no ha disminuido. Porque creo que esto es un poco también lo que estamos conversando. Lo que hay hoy, yo creo que hay una efervescencia de relacionamiento de distintas maneras con la trascendencia como cada uno lo considera. Es decir, lo que pasa es que siempre se asocia con las religiones reveladas, pero esas son las que están en decadencia. Esas son las que tienen los ritos que la gente no va. Uno pasa por los templos y ve muy poca gente. Los templos católicos, yo no veo poca gente en algunos, ¿verdad? Pero no es que la religión... Por eso digo que hay que afinar los conceptos. Y estoy muy en esta cuestión de observar comportamientos de religión vivida. Entonces, y bueno, y si hay determinadas religiones que expulsan o discriminan a su gente, bueno, me parece fantástico que la gente no pierda esa dimensión espiritual que tiene porque nos guste o no, creo que en el fondo todos tenemos una dimensión espiritual. Y está buenísimo que la canalicen por otra forma en donde se sientan con ese vínculo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Miguel, tú tenías números, por ejemplo, de la asistencia a misa. ¿Cómo se relacionan con esto que el oyente plantea? Bueno, sí, de hecho, la asistencia a misa en Montevideo estaba estudiada no en muestras, sino en datos totales, ¿no? Porque lo estudia la arquidiócesis. En unos del año 1989 al año 2014, bajó un 50%. O sea, de 60.000 personas a 30.000. Hay un dato que no está estudiado en Montevideo, pero es que Montevideo, por ejemplo, tiene las iglesias llenas, repletas de jóvenes y de gente de la iglesia católica, en la costa, Avenida Italia para el sur, Carrasco especialmente, ¿no? Eso es un fenómeno que no tiene muchos años y de Avenida Italia para el norte, si encontrás algo, es mucho más pobre. Eso es un fenómeno que no está estudiado, creo yo, todavía en las causas, pero sería interesante estudiarlo para los sociólogos, tarea que no es para mí. Pero yo los leo a ellos. Pero, de todas formas, sería interesante. Tiene una punta. Lo otro, Emiliano, sí, yo creo que igualmente esto que dice Carolina es cierto, porque... A ver, creo que Mariana está levantando la mano por algo de ahora. A ver, sí. Sí, es interesante ese dato, no lo tenía, y por eso me iba a llamar al silencio, porque no manejaba esos datos de cuántos asisten a los templos religiosos, ¿no? Cualquiera sea. Pero en relación a esas franjas costeras, puede haber una cuestión interesante para cruzar, que es la educación y a dónde se educan las personas o se educaron las personas que más asisten a la iglesia en la franja que acabas de diferenciar, ¿no? Eso podría ser, pero yo no hice el estudio, ¿no? Me gustaría saber que si el que lo hizo analizó eso, porque puede ser un elemento interesante. Miguel, ahora sí. Sí, gracias, Mariana. No, sí, y esto también tiene que ver con esto que decía Carolina de los tiempos y la vida espiritual. Hoy en día hay que sacar la palabra religión, hoy en día no, siempre, pero es un concepto bastante nuevo, o sea, pero la palabra religión está asociada a la institución y la religión en tanto religación con una realidad trascendente, hoy en día está en muchos campos que nosotros no lo tenemos asociado a la palabra religión. Por ejemplo, voy a decir cosas que nos van a sonar normales. La gente que habla de las energías buenas y malas, el reiki, las prácticas de tipo terapéutico que a veces son de oriente, pero en realidad, yo leí en Instagram, aparece gente que se llama sanador intergaláctico, con cosas pseudocientíficas, mezcladas con cosas de tipo místico, esotérico, la apertura de chakras, con culto a los ángeles, y todo eso está a la orden del día ya hace mucho tiempo y va creciendo cada vez más, incluso en la población joven. Es decir, la gente hoy está de moda en los retiros espirituales, irse a algún lado, un fin de semana. O sea, hay una búsqueda en esta vida súper acelerada que llevamos, hay una búsqueda de lo espiritual, pero no por los templos tradicionales, lo que dice Carolina. O sea, yo creo que no disminuye las búsquedas espirituales, pero han encontrado otros itinerarios, otras experiencias, otros caminos, en el cual no se usa la palabra religión, porque tiene una connotación bastante peyorativa vinculada a la institución, pero que sí es un fenómeno religioso antropológicamente hablando. O sea, que después eso es un mundo muy complejo y variopinto. Y una cosita más que me gustaría agregar, que tiene que ver con esto, y vuelvo de vuelta al concepto de la religión vivida, uno de los abordajes de investigación en que está este sector de sociólogos de la religión, están analizando el tema de los tatuajes, religión vivida y tatuajes. Y realmente sorprende cómo los tatuajes que tiene la gente, que hoy en día son muy generalizados, cómo muchas veces, y me atrevería a decir por los estudios que ellos hacen, en la mayoría de los casos, esos tatuajes tienen connotaciones religiosas en relación con la trascendencia. Entonces, ahí también hay una religión vivida, porque claro, la religión vivida son prácticas que también incluyen la corporalidad, etc. Entonces, el cuerpo, a través de los tatuajes que tienen connotación religiosa, también está hablando de estos nuevos vínculos de las personas con lo trascendente. Y a mí eso me parece que es absolutamente fascinante y que flexibiliza esta cuestión de decir, bueno, hoy en día la religión queda relegada, vaya a saber a qué plan. Me parece muy interesante este asunto. Y realmente, desde ese momento yo observo los tatuajes y es así, ¿no? Hay de distintas orientaciones, pero hay mucho de eso. Maradona, igual Dios. Ahí tenés uno. Ahí tenés un caso extremo, ¿no? La Guadalupe, en brazos musculosos, que uno siempre tengo la tentación de preguntar, bueno, pero usted conoce la devoción de la Virgen de Guadalupe, en qué país que es, pero ahí está, ¿no? Es comunalmente grande, además son estos tatuajes. Pero estos son como muy específicos de una religión, hay de otro, de todo un poco, ¿no? Sí. Mariana. Me gustaría, sí, hacer un matiz. Yo no creo que los retiros de distintas estén de moda ni dejen de estar de moda. Porque sabemos que retiros se hacen en muchas religiones. Creo que ha habido un cambio en cuanto a ese momento en el cual tú te retiras a reflexionar con ellos. Eso por un lado. Pero por el otro, me gustaría preguntarle a ese oyente que dijo lo de la rutina y todo eso. Yo creo que también en un poco de qué es lo que vamos a escuchar a la Iglesia. Y qué es lo que necesitamos escuchar. Y cómo nos acercamos con lo que estamos escuchando. Y quizás ese alejamiento es porque estamos empezándonos a alejar o nos alejamos en cuanto a algunas cosas que escuchamos que no nos acercan a lo que es nuestra necesidad en el hoy. A partir de muchos problemas que podemos llegar a tener o muchas necesidades. No siempre vamos porque tenemos problemas. Podemos tener una necesidad. Pero qué es lo que escuchamos en la Iglesia. Y por qué en otras Iglesias o en otros templos, quiero ser amplia, porque hay muchas religiones, la gente siente que lo que escucha la sana. No quiero usar una palabra que también fue un poco peyorativa en el discurso aquí. Para mí no es peyorativo decir que algo te sanó. No, la conversación con una persona te puede sanar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con lo que escuchamos en los templos? No, no tengo la respuesta. Vamos cerrando. No vamos a agotar este tema. Evidentemente no era el objetivo. Sí era pensar, discutir. Vamos cerrando con algunos comentarios más. Mariana estaba recién. Carolina ahora. Bueno, ya como si vamos cerrando en esta cuestión y volviendo de vuelta al descenso, sobre todo en el catolicismo, yo creo que, como decía, que hoy en día es difícil ser católica y hay un discurso que interpela muchísimo a la institucionalidad. Pero yo creo que hay siempre como una esperanza y una buena noticia en cuanto a que, bueno, la Iglesia Católica es una de las instituciones más antiguas del mundo occidental y cristiano, ¿verdad? Y da cuenta de que a lo largo de esa trayectoria ha tenido momentos en los que se ha adaptado a las nuevas situaciones. Yo creo que tiene recursos como para poder adaptarse, como para poder hacer determinadas transformaciones que son importantes, que son reclamadas. La última gran transformación ha sido en los años 60, en el Concilio Vaticano II, y vaya si eso generó cambios y transformaciones y muchas resistencias también. Pero bueno, el Concilio, la Iglesia Católica es una institución jerárquica, eso fue llamado por el Papa, ¿verdad? Y a partir de ahí hubo cambios importantísimos en un momento que era crucial para la Iglesia y sobre todo para los católicos. Entonces, la buena noticia, que yo al menos tengo la esperanza, es de que, bueno, así como se ha adaptado a lo largo de la historia, creo que ahora también los condicionamientos externos hacen que esta Iglesia tenga que movilizarse fuertemente y profundamente. ¿A Juan le quedó algo? ¿A Miguel, que disparó el tema, le quedó algo? Sí, dos cositas rápidas, Emiliano, para cerrar esto y hacer una aclaración a algo que dijo Mariana, me parece importante. Cuando dije los retiros de moda, los retiros son milenarios en todas las religiones. Pero me refiero de moda que en Uruguay me han invitado a empresas a dar charlas de espiritualidad que le llaman retiros. Entonces, me parece que hay como una necesidad y una búsqueda que puso como en evidencia una necesidad de otro tipo de prácticas para salir un poco de la ansiedad y la locura. Yo creo que eso está un poco instalado en nuestro contexto. Y después, lo otro sí que me parece interesante retomar lo que dijo Mariana con respecto al discurso religioso. Y a mí me parece que uno de los grandes problemas internos de las Iglesias es que el discurso está centrado muchas veces en lo moral y no en lo espiritual. ¿Y a qué voy? A que el éxito de los pentecostales en América Latina es porque muchas veces se centra más en la experiencia espiritual que en el discurso moral doctrinal. Lo mismo sucede en los ambientes de tipo New Age, metafísicos y espirituales. A ver, hay un sociólogo español que ya falleció, que era un especialista en estos temas, Mardones, que él decía hoy en día la gente va a la iglesia y se encuentra discursos moralistas crispados, o conservadores de moral sexual o progresistas de moral social y política. Pero si uno busca espiritualidad tiene que irse para otro lado. Y esto lo decía como sociólogo, un poco trayendo esto que decía Mariana. Me parece que tal vez incluso cuando se le va a preguntar a alguien de la iglesia católica un tema, lo primero que se le pregunta son temas morales. No se le pregunta, cuénteme cómo es su experiencia espiritual. Cuénteme cómo es su relación con Dios. ¿Qué opina usted sobre estas cosas? O sea, en realidad hasta eso tiene que ver con que hay un encuadre moral que creo que tiene mucha responsabilidad en la propia institución, pero a su vez también en un estereotipo que ubica a la religión en el ámbito del discurso moral y no del ámbito de la vida espiritual que, como bien dice Carolina, hoy tiene otros derroteros y otros caminos. Después de esta pausa seguimos en la tertulia, seguimos en esta emisión especial de la Mesa de los Viernes en Viernes Santo. Seguimos ahora con otro tipo de reflexiones.